Bien, continuamos con más combates en el Super Smash Bros. Brawl para la consola Wii. Sigamos. Bueno, con el próximo, a ver, espera, antes de empezar, como siempre tengo que cogerle la dificultad a mis oponentes. Bueno, voy a elegir a, como siguiente jugador, a Lucario. Vamos allá. Voy a jugar en el escenario. Spear Pilar. Columna Lanza, se lo traduce, se le conoce en español. Si tocaron oponentes, hay Climbers o Zelda. Este escenario está bueno, el Pokémon. No sé de qué juego es, pero... No sé si es, creo que es de Diamante y Perla este escenario. No sé, puede que esté equivocado, pero me gustaría que me lo dijeran en los comentarios. Si jugara un Pokémon, alguno de los... de la primera hasta la cuarta generación. ¡Ahí ya! ¡No! Me fui para otro lado. Te ponen un legendario. ¡Olé! Siempre no me tocan a los Ice Climbers. Tomá. Bien, Angro, le di. Uy, ¿quién salió? ¡Wofford! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! Hay que esquivar los ataques. ¡Uy, la quiero, la quiero! ¡No! ¡Ay, me cagó, arroba! ¡Ah! Me sacaron. Bien, 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 bien. ¡Uy, ya! ¡No! Los Ice Climbers. ¡Opa! ¡Dale! ¡No! ¡Ah, me agarró la ametralladora! ¡Viva, Jerez! ¡Toma! ¡Bueno, voy bien, Teredón! ¡Ah, la bomba! ¡Se pegó! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, ya está! No pude ejecutar el final Smash, pero gané. Muy bien, gané. ¡Vicario es el ganador! Vamos al próximo combate ahora. Voy a ir con Captain Falcon. Voy a ir con... Voy a tocar ahora este escenario. Voy a tocar ahora este escenario. Port Town Aerodive. Escenario del F-0 GX. Bueno, se llama así. Port Town Aerodive. Que no tuvo traducción en español este escenario. En total, en Rey Didi, Luigi y Pit. ¡Ah, ya! Cuando están distraídos, a veces se usa el Falcon Punch. ¡Ah, ya está! ¿Tiene este escuelo vos? Bueno, las aves son más lloros. ¡Ejé! Bien. El Dr. Wright salió, ¿ven? Como ayudante. Le ponen edificios gigantes. Tomá. Esa. ¡Eh! Pero... Están haciendo trampa. Tomá. A ver. ¡Ajá! Dos. Los atropello. Con la Blue Falcon. Bien. ¡Ay, me quitaron! Una vida. Elimina el Rey Didi. ¡Ajá! Tomá. Voy bien. ¡Dale! ¡Ah! Bueno, ahora por si se preguntaran por qué estoy jugando a esto y no al Ultimate, es porque no lo tengo todavía el Smash Bros. Ultimate. Pero bueno, igual estivo entrenando. Aquí. Aquí. Queda Luigi. ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡No! Me atropellaron. ¡Ah! Me atropellaron al Luigi. Bien. Gané igual. Igualmente gané. Vamos al próximo combate. Voy a elegir ahora a... Ike. De Fire Emblem. En el escenario... Castle Seek. Fire Emblem. Sí, pero si tuviera que elegir en este juego un personaje de Fire Emblem, prefiero más a Ike que a Mark. Me gusta más Ike en este juego. Bueno, me tocan un Sonic, Samus y... Sonic, Samus y Zelda. ¡Eh! Siempre me están tocando Zelda. No quiero ver este abanico. ¡Ah! ¡Ya! ¡Me quitaron! ¡Ah! Yo sé que Ike es más fuerte... Yo sé que es más lento que Mark, pero... Es un poco más fuerte. Por eso. Yo sé que Mark es el espadachín más... Rápido de este juego. Uno de los personajes más rápidos junto con Sonic. Tomá. Sí, yo no soy fan de Fire Emblem, pero... Me está llamando la atención la saga. Ahora estoy averiguando cómo jugar con juegos. Los juegos de la saga. Estoy averiguando y no se ve tan difícil. Tal es porque como aprendí a jugar... ¡Ay! ¡Ay, ya! Y como aprendí a jugar al... A los RPG tácticos como el Mario Plus... Creo que por eso... Ya entendí... Zelda... ¡Ah! Este escenario cambia en tres partes. Eso es lo bueno. Bueno... ¡Ay! A ver, dos estrellas, Samus. ¡Toma! ¡Ay! Lo esquivó Sonic. Cuidado. Y a Zelda. Bien. Y gane. Con Ike. Le gane. Si Ike es más fuerte que el Mario. En mi opinión. Pero bueno. Bueno, ahora en el siguiente voy a elegir a... Wario. De WarioWare, obviamente. En el escenario... WarioWare Incorporated. Vamos allá. En su escenario. Este escenario... Ah, me tocaron Pip, Kirby y Lucario. Pero me toca Pip. Los mismos me tocan casi. Y bueno, porque como este juego no tiene muchos... Personajes a comparación del Smash de Wii U, 3DS y Ultimate. No, no es por eso. Ah, este escenario está bueno porque tenemos que superar microjuegos. Y me sale la voz de Wario cuando no supero microjuegos. No los hago bien. Me sale el Wii Remote. ��oti, va a usar el효énero. busy rock, still 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 rock. Hasta ahí. Si hacemos bien algo nos pueden hacer gigante o nos pueden también dar una estrella cuando superamos un microjuego, nos dan premios. Bien. Bien. Salud, ¿no? Pero no me hace nada. Como tengo a Wario Man, que es el final Smash de Wario, es más fuerte y es invencible. No me hacen nada, ni siquiera los ayudantes. Estoy ayudando, a ver. Pero no sé qué es. Ah, ya. Pasé de aquí. Ay, me quitaron. No, lo quito Lucario. Ah, derrota a Pit. Y a Kirby. Computer Player Defeated. El tema de Agile me tocó. Agile y de Wario War, obviamente. Bien. Y gane. Gané con Wario en el escenario. A ver, el siguiente. Voy a elegir, ya me decidí, creo. Sí, voy a elegir a Marvel. No hay otro escenario de Fire Emblem, pero bueno. Hay lo que hay. Voy a ir a este. Smashville. Escenario de Pueblo Smash. Se traduce. No, 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 no. Esperá, espera, 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 espera. Perdón por el corte, es que me equivoqué de que me quedaba un escenario antes de ese. Me tocaba... Voy a cambiar de personaje mejor ahora. Mejor voy a ir con Olimar. Me había olvidado. Porque el escenario que me toca antes es este. Distant Planet de Pikmin. Así que vamos a hacer este primero. Antes de pasar al que quería jugar. Distant Planet. Tocaron Diddy Kong, Snake y Mr. Game and Watch. Escenario de Pikmin. Planeta remoto se traduce. ¡Ay! Empezamos, no están... Toma. Dale. El Capitano Olimar, aquí con los Pikmins. Ah, bien, bien, bien. Toma. Bien. Me quito una vía, Snake. Dale. Todavía no me quitaron una vía. Voy a... Me voy a alejar. Ahora sí. Cuidado. Cuidado. ¡Epa! ¡Ay, me quitaron! Tengo que sacar a los Pikmins. Por el B. Siempre tengo que tener un Pikmin mínimo para... Pelear. ¡Toma! A ver... A ver... A ver... No, no, me lo quitaron. Ay, pensé que lo había agarrado. A veces que me confundo. Me quita Mr. Game and Watch. Bien. Final Smash. ¡Ay! Se sube a la nave y después los bichos se los comen. Y ahí está. Le cae encima. Gané con Olimar. Bueno, ahora sí. Ahora que ya jugué con Olimar... Ahora sí vamos con Mark. Ahora sí. El escenario... Smashville. Ahora sí. Tocaron Cycline. Ver, Cyc... ¡Ay! ¡Otro mar! Ay, me sacaron el ayudante. Salí un Metroid. ¡Ah! Ahí. Le dio a Ike. El Metroid. ¡Ay! Ahora me dio... ¡Ah! ¡No! ¡No! Me quitaron. En el escenario de Animal Crossing estoy. En este escenario, como verán... Vemos, eh... A los personajes... De Animal Crossing, incluyendo... Eh, al aldeano. Que está mirando. En este juego, según investigué, el aldeano iba a ser jugable. Pero como no... Cruzapura y lo descartó porque... Tomá. ¡Aja! Esto es lluvante. Ah, Linn. El Javier Emblem. ¡Ah, ya! Esta ataca de sorpresa. Sí, como verán... Sí, como les estaba diciendo, el aldeano iba a ser jugable en este juego. Pero lo descartaron y lo terminaron... Terminó apareciendo como... ¡Ay! Como cameo. Como verán. Ah, eliminó. A AI y a los Ice Climbers. Ah, ¿quién salió? Tomá. Tomá. Le quitó el corazón. Listo, le gané al otro Marth. Le habla en japonés, encima a Marth. En este juego. Bien, vamos al próximo combate. Voy a elegir a... Lucas. De Mother 3. En el escenario... New Pork City. Nos toca ahora. Este escenario... Uy, es uno de los que... Hay que ver cómo me irá. A ver si podré ganar. Me tocaron Lucas. Me tocaron Pikachu, Snake. Ah, y el entrenador Pokémon. Si no soy muy bueno controlando personajes de Earthbound. Pero... Uy, el disco. Bien. Gané música. Uy, la quiero. No. Me la va a quitar. Me va a atacar si me acerco. Así que... Ahí me cago. ¿O no? No, me salvé, me salvé. Pensé que me iba a caer, pero no. Que el fuego me protegió. A ver... A los tres. ¿Ves? Ah, ja, 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 ja. Este escenario también hay que tener cuidado con uno de los monstruos que va a aparecer. Si es que aparecen. Que hay que tener cuidado porque si nos muerden... Nos noquean directamente. Que hay que tener mucho cuidado si aparece este escenario. Como ese. Ese que están viendo... Que está ahí. Que si nos agarra... Chau. Nos muerde. Nos noquean. ¡Ah! No. No, pero me caí. Me cuesta controlar. La verdad, recuperarme con... ¿Cuándo con Lucas o con Ness? Cuesta. A ver. Eh, los Excite By. Perdí una vida, Snake. A ver si la puedo agarrar. No, otra vez, eh. Siempre el entrenador Pokémon me la... Me la quita. Hace trampa. Ah, bien. Se la quité. Bien. A ver. Ay, me la quiere... Ay. Me la agarró Pikachu. Es difícil. Ay. Es difícil. Zafar del... Del final Smash. De Pikachu. Ya que se mueve para donde quiere. Toma. Quita Snake. Ah. Se me hace un montón de daño. Me hicieron... Elimina Pikachu. Me queda el entrenador Pokémon. Dale un bate. Tomá. Lo saqué. Ahí, Visor. Y gané. Muy bien. Muy bien. Desbloqueé. Ah, el tema de... Super Mario Bros. Ground Team 2. Bien. Justo el tema que yo quería. La verdad. Bueno, y ahora... Un combate más voy a hacer. Voy a jugar con los Ice Climbers. Con este dúo. En su escenario. Summit. Como para terminar... Este gameplay. Un escenario más. Voy a mostrar. A ver... ¿Qué es? Bolivar. Kirby. Metanine. Hace mucho que no controla los Ice Climbers. Ya que hace mucho que no practico en Smash Bros. Brawl. Pero después en... Les voy a volver a controlar. Que dúo. Un salió como ayudante. Ah, tingle. Tingle de... Selawin Waker. Me ralentizó. Vamos. Ay, ya. Se le controla poco. Nana se controla... Se controla... Se controla sola. Se maneja sola. A ver, el final es Smash. Niceberg. Tenemos. Paso por el otro lado porque hay bombas. Bien. Ah. No. Ah. Todavía no perdí, pero... Tengo posibilidad de perder. Por festejar me pasó ahí. Por burlarme. El martillo. Toma. Toma. Ah, pero lo agarró. Nada, nada. Ah, cuidado con el pescado. Todo. Bien. Igual gane. Cierto. El pescado te mata también. Igual gane. Los cyclimbers. Y listo. Bueno, dejaremos el video hasta aquí. Ya fue demasiado. Así que espero que les haya gustado este gameplay. Y nos vemos en el próximo. Que todavía quedan unos cuantos escenarios más por jugar. Así que nos vemos. Pásenla bien. Chau.